¡Hola amigos! Hoy venimos a entrevistar a una de las empresarias más grandes de México y también a un tiburón conocida por su programa Shark Tank México. ¡Regina! ¿Estás asustada por entrar a la pecera? No mucho, porque yo quiero que me dé consejos sobre mi programa, nuestro programa y nuestro proyecto que vamos a hacer y quiero que me dé consejos, así que no estoy tan asustada que digamos. ¿Sí sabían que somos una empresa de emprendimiento social? ¡Regina! ¿Sabes quién es el tiburón que vamos a entrevistar? ¡Claro que sí! Es Patricia Armendariz. ¿Y no estás asustada por entrar? No, no mucho, porque nos va a dar consejos y eso que dan los tiburones. ¡Claro! Solo aprendimos a pedir consejos y para nuestro programa y nuestros proyectos. Si quieren escuchar consejos sobre un tiburón, ¡acompáñennos! Hola, yo me llamo Regina y tengo 11 años. Mi hermano se llama Rafa y tiene 12 años y le queremos presentar nuestro proyecto que se llama Rafa y Regina. Es una empresa de emprendimiento social y dentro de nuestro canal tenemos un medio informativo que se llama NRR, es donde hacemos nuestros reportajes. ¿Y tiburón está lista para formar parte de este proyecto? Hola amigos, hoy estamos con Patricia Armendariz, mejor conocida en su programa en Shark Tank. ¿Qué consejo le dan los niños de México? Los niños creen y exploran que creen que se conocen el mundo, los niños tienen que aceptar que son chiquitos y que el mundo todavía no lo conocen lo suficiente. Por lo tanto, dos consejos les voy a dar a los niños. El punto número uno, estén muy pendientes de los consejos de su papá y de su mamá, porque no hay nadie que los quiera más en el mundo que su papá y su mamá y por lo tanto, como ellos ya son grandes, ya saben cómo es el mundo, tienen que hacerles caso porque ellos quieren lo mejor para ustedes. Y una vez que hayan crecido, que vayan por sus sueños sin temor a nadie. Localicen sus sueños y vayan por sus sueños sin tenerle miedo absolutamente a nada y a nadie. ¿Lo van a hacer? ¿Y usted se imaginó de niña ser tan exitosa? En realidad uno no estudia ni se prepara para ser exitosa. Uno camina un camino que está trazado, yo creo que siempre ha estado trazado, y si lo haces con ahínco y si lo haces con disciplina y con pasión, siempre vas a tener éxito. Yo tengo un proyecto, ¿qué consejos me darías para que mi proyecto llegue a ser realidad? Los proyectos inician con uno mismo, ¿ok? Entonces, lo vas a tener y vas a hacer todo lo posible porque tú solita lo aterrices, tú solita, con dinerito de tu papá, con dinerito de tus amigos, con dinerito tuyo, con ahorros tuyos, y vas a asegurarte que funciona súper bien. Luego vas a invitar a tu socio, ¿ok? Y le vas a decir, oye, hermanito, tengo este proyecto. ¿Le entras? Y tu socio va a meterle también ahorros para que lo prueben todavía mejor. Y ya que tienes a los dos, le vas a decir a tu papá, oye papi, ya tengo mi proyecto, te invito como socio. Y lo prueban en el mercado. Lo más importante es que funcione para alguien, que sea útil para alguien, no nada más para ti, ni que sea una idea. Que lo traigas como una realidad. Y ya que lo tengas como una realidad, con algo de ventas y con algo de aceptación, me lo traes a Shark Tank. ¿Te parece? Sí. ¿Cuándo empezó su carrera? Es que a nosotros los niños nos llama mucho la atención lo que hace y el programa. Como te decía, la carrera la empiezas desde ahí. Yo iba con mi papá a su rancho y veía mucha gente pobre. Y desde entonces quise ayudar a la gente. Y todo lo que he hecho siempre ha sido cómo puedo utilizar mis conocimientos para ayudar a la gente. Entonces, como ya tienes una cosa muy clara de qué quieres hacer, vas poniéndote, vas formándote, vas educándote para seguir ayudando a la gente. Y luego te hacen propuestas de trabajo que poquito a poco vas acumulando y todas vas siempre pensando cómo ayudar a la gente. Algún día tú vas a entender qué es lo que quieres hacer. Pregúntatelo siempre, todos los días. Y ve por ello. Yo así empecé mi carrera. Desde a tu edad empecé mi carrera. Nosotros tenemos un programa y en esos videos ayudamos a que conozcan a México y que muchos extranjeros vengan y conozcan México. ¿Qué consejo nos darías a nosotros? Mira, yo creo que aparte de mostrar México que es hermosísimo en todos lados, lo que yo te diría es que trataras de convencer a los extranjeros que el México que ven desde afuera de la inseguridad y de la violencia no es el México que los mexicanos vivimos todos los días. Y los puedes invitar a que vengan a ver y a corroborar cómo nosotros vivimos en paz, tranquilos, y que no es cierto lo de tantísima violencia y lo de tantísimas cosas malas. Los mexicanos como seres humanos somos extraordinarios y esa es una parte complementaria a las bellezas naturales de México. Y eso deberías de promoverlo también. Sabemos que su empresa ayuda a muchos mexicanos y que si quiere agregar algo para finalizar. Mira, lo que hago en mi empresa es que le doy financiamiento a los mexicanos que no tienen acceso a los bancos. Ahorita, por ejemplo, estoy muy metida y muy especializada en financiar al transporte público, a las combis, a los taxis, para que se conviertan a gas natural y puedan dar un mejor servicio. Y así, la idea de mi empresa es que siempre voy a atender a los segmentos más necesitados de financiamiento donde los bancos no los atienden. Y para terminar, lo que quiero decirles es que los felicito. Esta, lo que están haciendo, es una empresa. No nada más lo que ustedes están haciendo con el perrito y esto. Esto es una empresa. Si la siguen haciendo y si la siguen llevando como la están llevando, te aseguro que van a llegar a ser una de las empresas sociales, de redes más importantes de México. Se los aseguro. ¿Qué te parecían los consejos que nos dio Patricia? Yo estoy súper asombrada. Es una de las empresarias más grandes de México y también con una de cabeza más grande y corazón también. Si los políticos tuvieran así el corazón tan grande, México sería el país más grande del mundo. Nosotros entramos con una entrevista y salimos con un tiburón de socia. Yo no me esperaba nada de eso. Pero en nuestro canal va a haber muchísimos cambios. Va a crecer y crecer y crecer. Sí, a mí también me impactó eso. Va a crecer enorme, enormemente el canal. Y espero que les vaya a gustar todo eso, pero todavía no les podemos decir nada. Gracias, Patricia. Informado por ustedes, Rafi Charceo. Y Regina Aceo. Y... ¡Tiburón Azul! ¿Cómo iba todo el rollo de rey? Hola amigos, hoy vinimos a entrevistar una de las empresarias... Una de las empresarias... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!